Sabemos que hace poco hemos hablado de las motos diésel, pero luego de tantos videos y reflexiones, llegamos a la conclusión de que definitivamente este es el mejor combustible para cualquier tipo de vehículo. Y si ese vehículo es una moto, aún mucho mejor. Es verdad que los motores diésel tienen la fama de ser ruidosos y algo faltos de reacción, pero dime, ¿qué pensarías si te cuento de una moto todoterreno que puede alcanzar los 140 kilómetros y que solo consume dos litros de combustible cada 100 kilómetros? Sabemos que la ingeniería no puede quedarse quieta y a lo largo de los años descubrieron que los motores diésel podrían adaptarse a las motocicletas. Para conocer esto, nos remontaríamos al año 1901, donde se creó la Royal Enfield Bullet Taurus, una motocicleta diésel desarrollada para el mercado indio. Equipada con un mono cilíndrico diésel de 6 caballos, buscaba ser económica y práctica en áreas rurales donde el diésel era más asequible. Aunque su velocidad máxima era 90 kilómetros por hora, su eficiencia permitía recorrer 85 kilómetros por litro. Muy económica para la época, ¿no creen? Pero eso no es nada. Un ejemplo de autonomía extrema es la M10, creada para el ejército, en la base de una Kawasaki KLR650, un motor diésel que acepta el gasoil militar y cuyo motor de 611cc entrega 30 caballos. Y es capaz de alcanzar los 140 kilómetros por hora de velocidad máxima con un consumo de solo 2 litros a los 100 kilómetros. Se dice que tenía una autonomía de más de 600 kilómetros, rodando a una media de 90 kilómetros por hora. Se hicieron poco más de 200 unidades y se habló de la producción en serie para el mercado civil, pero jamás llegó a esto último. Algo que también podemos tener en cuenta al momento de enfocarnos este tipo de motores, además del consumo, es la durabilidad de los diésel, que están diseñados para soportar cargas pesadas y altas presiones, lo que los hace más duraderos en comparación con los motores de gasolina. Esta durabilidad se traduce en una vida útil más larga del motor y menos necesidad de mantenimiento a lo largo del tiempo. Para los conductores que buscan una motocicleta confiable que pueda resistir un uso intensivo, una moto diésel es una opción sólida, como lo fue en el caso del ejército norteamericano con la Kawasaki que mencionábamos antes. Cuando nos encontramos viajando por distintos tipos de terrenos y necesitamos potencia de torque, no podemos quedarnos cortos. Tal es así que, si elegimos los motores diésel, estos suelen ofrecer un mayor torque en comparación con los de gasolina de tamaño similar. Se dice que con las motos diésel tranquilamente se puede dar la vuelta al mundo, muchas tienen una autonomía de 800 kilómetros. Lo cual se traduce en una aceleración más potente y una capacidad de carga mejorada. Para los conductores que necesitan transportar cargas pesadas o desean una sensación de potencia al acelerar, las motocicletas diésel son una opción atractiva. Y les aseguro que no habrá duna que no se deje montar por una monstruosidad en dos ruedas, como lo son estas motos. Hemos visto en miles de videos por las redes que las motocicletas se incendian. Esto se debe a la chispa de la bujía que produce el sistema de encendido. Entonces, este no es un dato menor, ya que los motores diésel no tienen sistema de encendido por chispa. Lo que reduce el riesgo de incendios en comparación con las motocicletas de gasolina. Esto puede ser especialmente beneficioso en situaciones donde la seguridad es una preocupación, como en entornos de trabajo industrial o en áreas propensas a incendios forestales. A medida que la tecnología y la ingeniería han avanzado por el paso del tiempo, sabemos que hoy en día la inyección electrónica de combustible en motos es más que normal o bastante común en todos los países del mundo. Esto es bueno, ya que podemos ofrecerle mejor pureza a la mezcla dentro del cilindro y aprovechar al máximo las prestaciones de nuestras máquinas de dos ruedas. Pero no siempre podemos conseguir gasolina de excelente calidad para nuestros inyectores de las motos nuevas a gasolina. Y acá es donde encontramos otro punto a favor de nuestras amigas a gasoil que pueden funcionar con una variedad de combustibles, incluyendo biodiesel y aceites vegetales. Esta versatilidad en la fuente de combustible puede ser beneficiosa en regiones donde el acceso a la gasolina es limitado o donde se buscan opciones más sostenibles y ecológicas. Un dato curioso, pero no menos relevante, es que algunos fanáticos de las diesel han adaptado un turbo al motor de las famosas Kawasaki KLR650. Con esto mejoramos uno de los puntos que creíamos desventajas para este tipo de motocicletas. Entonces amigos, si bien conocemos que los motores diesel son más ruidosos y a veces tienen un poco más de vibraciones que los convencionales de gasolina, vemos que hay más a favor que en contra de estas bellezas de la ingeniería mecánica. Siendo que son muy económicas, sus motores más resistentes y con mayor vida útil, poseen menos riesgo de incendio y hasta pueden funcionar con diferente calidad de combustible. Llegamos al final de este recorrido. Ahora sí, ¿qué opinas de estas motocicletas diesel? ¿Crees que deberían fabricarse en masa? Dímelo en los comentarios. Saludos y buena vida en dos ruedas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!